¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, miren nada más esta joyita que viene aquí. La semana 10, ahí está. Misiones de la Resistencia, semana 10. Vamos a ver qué es todo lo que nos va a contar la historia esta semanita. Antes que nada, nos dice que tenemos que establecer un enlace ascendente cerca del santuario. Así es amigos, tenemos que escuchar bien a la imaginada a ver qué es lo que nos cuenta en esta semanita. Así que veamos si es de confiar o no es de confiar. Así que vamos dentro de una partida para poder así conseguir nuestras misiones. Bueno, ya dentro de una partida vamos a ver que va a haber bastantes personas que van a caer aquí. Bastantes personas que van a caer a hacer desastre aquí. Así que tocamos y nos echamos a correr. Ok, ok, hay que conectar unos altavoces, pero interesante. Van a construir el mecha, van a construir el mecha. Eso quiere decir que vamos a tener un pinche robotsote enorme. Ok, tenemos que regresar hacia allá. Van a construir el robotsote del final de la temporada 10 del capítulo 1. Bueno, eso quiere decir que los trancazos se van a poner suaves. Se van a meter los meros golpes. Pero no sabemos si confiar completamente en la imaginada o no. Así que vamos a prepararnos. Dice que vamos a dejar unos cuantos altavoces por aquí. Así que vamos a hacerle caso. Vamos a atropellar a unos cuantos personitas por aquí en el camino. ¿Qué onda brother? ¿Cómo estás? No llegas, no llegas. Y te cagatís. Bueno, aquí está un altavoz. Ahí está. Para que sepan dónde es. Ahí. Vamos para acá. Con un tono de voz muy elevado. De que estoy de su lado. Nos ayudó durante todo el camino. Juzgarla basándonos en un rumor. Es... Bueno, es atroz. No recuerdo mi pasado. Podría haber. Prefiero no pensar en qué podría haber hecho. Pero ahora estoy aquí. Lista para luchar. Y a la hora de la verdad. Creo que eso es lo que importa. Es hora de estar juntos. De unirnos. Luchar. Y salvar la realidad. Uy. Parece ser que alguien se enojó porque no estamos confiando en ella, ¿eh? Parece ser que se enojó un poco porque no estamos confiando en ella. ¿Ustedes creen? ¿Será de confianza la imaginada? ¿Será alguien que nos vaya a traicionar? Ella nos está diciendo así como de... Oye, pues yo no me acuerdo de mi pasado. Yo no sé por qué faltan esos archivos. Contexto para los que no sepan. El contexto es que... Por el rumor de que... Sus archivos no están guardados dentro de los servidores de la... Orden imaginada. Entonces... No sabemos exactamente... Qué es... Cuál es su pasado. Entonces... Desconfían mucho de ella. Entonces... Eso es algo de preocuparse. Pero ella dice... Confía en mí. Ahora vemos la siguiente parte. No tenemos mucho tiempo. Esto es urgente, trotabucles. La extraña máquina embalsa botella y se activa con dos llaves. Y ya localizamos ambas. Necesito que rompase las instalaciones de la orden imaginada en el mapa y las robes ahora. Ok, ok, ok. ¡Uy! Quítate, pendejo. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vámonos! A ver, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir por estas dos llaves. Una que se encuentra por acá. No, el jefe se teletransporta acá. Dice que por aquí. Ah, mira, aquí está la primera. Abajo de esta parte. Ahí. No te detengas, necesitamos las dos. Y vamos por la siguiente. A ver, veamos. La siguiente me marcaba que es aquí en la fortaleza. Ahora buscamos dentro de la fortaleza donde se encuentra. Ah, ya vimos. Es fuera de aquí. A ver, veamos. Por aquí nos marca. Ah, mira, aquí. Con estas llaves creo que podremos aplicar ingeniería inversa y revelar sus planes. Uy. Hiciste un buen trabajo hoy. Quizá te llevaste la realidad. Ahora, ¿qué nos dicen las misiones? Ah, mira, todavía tenemos una aquí adentro. Establece un enlace ascendente con un dispositivo cerca de la caverna de control. A ver, vamos a la caverna de control. Ok, ya tenemos las llaves. Según esto la historia. Y podemos hacer ingeniería a la inversa para poder conseguir así la información que se necesita para estar dentro de la orden imaginada. Entonces, a ver, aquí está la siguiente parte. Ok, entonces, corta la energía de los paneles de control dentro de la caverna de control. Aquí hay tres. Están, ya por lo visto, fuera de la tormenta. Y esto se buggeó, no me dejó moverme, así que vamos a hacerlo en otra partida. Pero ya vimos que es corta la energía de la caverna de control. Entonces, vamos a entrar en una nueva partida para poder hacer esta misión. A ver, nos marca que por aquí tenemos que detener algo de la fuente de poder. Así que igual es aquí adentro. Ah, si es aquí adentro. Ok, entonces hay que romperlo. Muchas partes de la guerra son disponibles, pero esto, esto lo podría hacer todo un día. Ok, ok. No hay nada mejor que romper algo que no tienes que arreglar. Entonces, ya sabemos que está adentro de la caverna de control y que son esas cositas. Entonces, más o menos ya me sé dónde pueden estar. Así que más adelante, entonces lo vamos a hacer aquí. Aquí hay otro. Muy bien. Y ya llevamos dos. Eso es bueno. Entonces, no hay que encontrar el último que sale que está aquí enfrentito. Entonces, creo que podemos llegar por ahí fácilmente. Por aquí, no creo que sea por acá. La marca que es aquí. Debe estar arriba. Me huele que debe estar arriba. A veces por aquí. No. Ah, por acá. Tonto yo. Uy. Uy, amigo. Decidiste venir a tu funeral. Aquí está el tercero. Me ocurren muchas cosas que requieran tanta energía. Además del brindaje de combate de la OE. Tengo que actualizar ahí el santuario. Siga con el buen valor. Y ya está. Y ya está subimos de nivel. Terminamos estas misióncitas. Y a ver qué nos pide más. Establece un enlace aquí. Ok. Ok. Dispositivo cerca de la caverna de control. Vamos a ver si es en el cuarto secreto o es en alguna otra parte. Para los que no sepan, hay un cuarto secreto en la caverna de control. Ah, mira. Vamos a robarnos un poco de su oro. No debe ser por el cuarto secreto porque no está más cerca. ¿A qué? A afuera. Entonces, a ver. Acá vamos a un enlace. Gracias por cortar la energía de la OE. Ahora sus sistemas de seguridad están en modo de arranque seguro. Ahora podemos usar una mesa holográfica de la OE para simular los efectos de la máquina en balsa botín. Tendrás que usar un generador y las dos llaves de control que conseguiste. Dirigiendo el marcador en el mapa, conecto a todo y yo ingresaré la contraseña de anulación. Date prisa. Ahora sí venimos al cuarto secreto. Que es aquí. El generador está encendido. A ver. Llamar la llave. Activa la simulación. A ver. Ok. Ese es chiquitito. Y ahora mierda. O sea, el plan es destruir todo a la chingada. A la chingada es romper todo. En pocas palabras. A ver. Vamos a destruir la isla. ¿Qué se necesita para romper una isla? No sé. Veámoslo. Y eso fueron todas las misiones de esta semana. Guau, eh. No se vienen con jaradas. Venimos brutales, eh. Vaya, vaya, vaya semana que tenemos, eh. En pocas palabras. Recapitulemos un poco qué es lo que acaba de suceder. Básicamente lo que hicimos fue hablar con la imaginada. Y que ella nos dijera así de. Créanme. Confíen en mí. Yo tampoco conozco bien mi pasado. No desconfíen de mí. Yo vengo aquí para estar con ustedes. Después dejamos unos altavoces por ahí. Para que los siete sepan exactamente qué es lo que vamos a decir. Después sí. Todos fuimos por unas cuantas. Las llaves de secreto. Ahí a ver qué onda. Cortamos la luz de la caverna de control. Y nos infiltramos a ver este mensaje secreto. Vaya que se viene un final de temporada increíble, eh. Puede ser el final de la isla. O sea, llevamos dos temporadas, güey. ¿Ya quieren romper la isla? ¿Qué les pasa? Espero este video les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó. Vamos a tener cada semana la historia. Estamos a punto de terminar la temporada. Y se vienen bastantes cosas muy buenas. Espero este video les haya gustado. Y saben que si les gustó, me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que tengan todos los desafíos de esta semana. Al igual que separe un poco más de la historia de esta semana. Por si están muy perdidos, aquí se las vengo a explicar. Y amigos, me ayudaron mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.